Buenas tiburones y bienvenidos un día más a GOVERNOR OF POKER 2. Nos vamos a ir a Fort Watt, que yo creo que hemos estado muy poco tiempo allí, y vamos a jugar una partidita ¿no? como cada lunes, que los lunes el póker es lo que nos tira. A ver, dentro de un torneo de póker, ¿qué es unirte? Es un torneo de caza, pues vamos a jugar al torneo de caza. Para el que no lo sepa, el torneo de caza es que si tú pillas a un tío, te dan una pequeña recompensa. ¿Cuántos jugadores hay? 24, bueno, son poquetes. Venga, vamos allá. A ver si conseguimos sacar algo de este torneo. Hace gracia que parecemos aquí los teletubbies, eh, con los gorros estos. ¡Ah, mira! ¡Pua! Ahí te lo quedas tú. Yo tengo un 6, sí, y una reina y un príncipe. Que se los quede él. Dos pa' él. Hostia, me hace que pensar, eh. ¿Pero cómo estás estas? Pues venga. ¿Por qué no? En la escalera que vamos, va. Ese ya dice paso. Paso, paso, paso. Este va y este pasa. Perfecto. Venga, solo quedamos tú y yo. Hostia. Esto es tener un poco de mala suerte, eh. Y esta la se va. ¡Uh! ¡Hala! No tienes póker. Dos haces. Cabronazo. Cabronazo, güey. Venga, vamos allá. De nuevo. Un 3 y un 2, eh. Mmm, interesante. ¡Hostias! Lo nunca he visto, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tíos ha hecho... Se los ha pasado por la piedra rápido, eh. Anda, que no ha ido rápido eso. Más rápido que yo en la otra... En la otra... En la otra partida, eh. ¡Onda que no! El compadre. Cualquiera le dice algo ahora. ¡Venga! 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 Tengo dos corazones. Y un 3 y un 5. Voy a ir. Aunque sean cartas bajas, un 3 y un 5 de corazones. Solo con que salgan tres corazones en la mesa, tengo un color. Y si sale un 4 y un 6 y un 2, más o menos... Mira, de momento tengo un 5 y dos J. Apuesto. No va, no va, no va, no va, no va. ¡Ohala! Me enseño cartas. ¡Uy! Se le ha quitado el fuego de golpe al ver mis cartas. A ver, que tú te has ganado 5.200 y yo me he ganado miseria y compañía. Ya ves tú, 1.175. ¡Uy! Lo que tengo aquí, una J y una reinita. Ya está. La Maripili esta. Maripili, ¿por qué apuestas tanto? ¿Por qué apuestas tanto Maripili? Uy, no me sale Maripili. Un 2.9. Paso de momento. A ver qué dicen mis compis. Hostia, sigue apostando esa tía. Subo. Alguna idea, ¿por qué subir? ¿Por qué subo? Hostia, 980. Tanto no me la juego yo, eh. Nada. Un full, señores. Un full. Y yo, dos parejas y este, dos parejas. Me he quedado tercero. Ya he hecho bien ya. Pero me he quedado 582, eh. Me parece que hoy va a ser un día de pérdidas. Vas a perder. El otro día mi primo se rió de mí y me dice... ¡Hare muy mal! Pues bueno, que... Eso es lo que hay, tú. Aquí vengo a aprender. No vengo a ser bueno ni nada por el estilo. 7-3. Voy porque... Mira. Es que cuando hay una Q... A no ser que salga otro 7 y nadie apueste. Qué cosa que dudo. ¿Ves? Esto ya no va. El juego todo va. No va, no va. Esta sí que va. Levanta. ¡Oh! Día de pérdidas. Y sí, mi primo. Soy malo, primo. Pero muy malo. Vamos a por la tercera. Va, que la tercera va a la... La tercera va a la vencida. Es que no me lo puedo creer. Me estás tocando una cosa tan mala. No me está saliendo nada, oye. El otro día iba todo, pero... Y hoy es todo en contra, eh. Nada, tío. No tengo suerte ni para atrás. Tiburones. Tiburones. Hoy vamos a perder. A palmar todo el dinero. Y yo vengo aquí a gastar mi dinero. ¡Eh! 98. Algo uno dirá. Juega sin sentido. A ver, yo juego como siempre, eh. Que no... A lo mejor puede ser que tenga un... Yo que sé, que no sepa jugar ahora, pero... Por ejemplo, ya no voy. Y este cabrón se lo lleva. Perfecto. Yo tenía dos... ¡Ah! Que ya tenía un color. ¿Y había un color? Ya tenía un... Ni me había fijado. A lo mejor esos pequeños detalles son los que estoy... Los que me están haciendo perder ahora. Mira, tengo dos ocho. Voy a ir. ¿Vale? A ver si me brilla... Una estrella... ¡Qué cabrón! Me ha subido a 166. Y... Me da a mí un poco de luz. Y me sale un ocho. O a este, que le den la... En la gorrilla... Este no le va a dar nada. ¿Sí? Pues hala. Me lo juego todo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Nada. Me he venido muy arriba ya. Me he venido muy arriba. Me siento. Me siento. Me tranquilizo. Necesito nada menos para acá. Ya, bueno. Pues ya os describo yo lo que estoy haciendo. Un 7. Interesante. Un 7. Chicos, ¿qué crees que haga? Un 7. Una 7. Y una K. Lo ha dicho... El... Tercero que me ha visto la visualización. Ha dicho que... Que apueste. Que lo he escuchado desde aquí. Madre de Dios. Y sale otro. Es que... No va a salir otro. No va a salir... ¿Por qué apuestas? Me retiro y miro. Seguro que sale. Por aquí hay un trío y un color. Y es posible que haya una escalera también. ¿Puede haber una escalera? ¡Pum, pum! Ha ganado por uno, eh. Ha ganado por uno. Un 7 y un 9. ¡Nah! Vamos pelados, eh. Los de esta mesa. Exceptuando este y este. Un 6 y un 7 ahora. Yo creo que este apostará más. ¡Qué raro! Me hacía yo. Voy. Pst, tío. Voy. Toca huevos que soy. 5, 6, 7 y 8. De momento paso. 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 Un 9, ¿no? Tendría que salir. Subo más. Un 9. Un 9, por favor. Un 9. Por favor, te pido un 9. Un 9, por favor. Por fi. Si sale un 9 es un like, ¿no? Es que me va a dejar arruinado otra vez. Subo más. Un 9. ¡Sí, un 4! Es una escalera, ¿vale? Entonces, yo me lo juego todo. Y que sea lo que Dios quiera, tú. ¡Meh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que he tenido solo una pareja. Sí. Ha salido un 4. Ha estado bien. Pedía un 9. Pues me ha salido un 4. Bueno. También me iba bien, ¿no? Algo de suerte hemos tenido, por fin. ¡Hala! Toma. Venga, fiesta. Vamos ahí. Pues sí que tenéis buenas cartas, ¿no? Yo de momento paso. Ahí hay una Q. Voy. Lo he mirado con la cabeza a la deda y todo. Voy a pasar. La he puesto. Anda. Tenía que haber apostado más. Ya te he ganado dos veces, tío. Te he ganado dos veces. ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Se ha retirado. Ah, no. Pero ¿dónde se ha ido ese? Se me ha escapado uno de mi mesa. ¿Tengo el primero ahora? Hostia. He tenido dos buenas manos y... Estoy teniendo suerte ahora. Ya. Y por no ir, ya se me quita el fuego. Qué pena. Este que me lo tenía que cargar yo, se lo ha cargado este. Yo que tenía dos... Ya ves. Aquí tengo este, este y este. Catorce, veinticuatro. Vale, tengo un As. Oh, y un diez. Y tengo picas, también. Voy a ir. Este o este lo suben. Lo vuelo. Ya. Venga. Claro que sí, campeón. Levanta las cartas. Dos y un nueve. De momento ocho. Cuatro. Cinco. Lo llevo yo. Ala. Quinientos para mí. Quinientos de... Más para mi saca. Claro, ¿qué tenías ahí? Es que... ¿Veis? Por esto a veces... Ha puesto fuerte porque... A veces que estos tíos no tienen nada. Y el que no se arriesga... Un J y un cinco. Vale, está a paso. Y cada vez que... Paso... Me quitan en el fuego. Buah, dos sietes. Voy. Este también. Este sube. ¿Qué os he dicho? Si es que ya... Eso sí que lo tengo pillado ya. Anda. Vale, esta que tiene. Ciento noventa y siete. Hay que hacerle... Que suba. Y no va. Y ese tampoco. ¿Tú qué tienes? ¡Ah! ¡Un póker! ¡Guau! No pierdo mucho dinero tampoco. ¡Un póker la tipa! Yo pensaba que... Que tenía mala suerte. Yo tenía un full. Pero es que yo tenía un póker. ¡Guau! Y yo te pensaba que tenía el pescado vendido. Yo creo que aquí no me salía un póker aún. Me retiro. Me retiro. Me he hecho bien. Me he hecho bien. Me he hecho bien. Tienen carta alta, ¿no? Dos parejas. Dos parejas. Esta pasa directamente. Venga, vamos a ir. ¡Pazo! 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 Esto es para que apueste uno para que te diga. Hasta luego. Paso. Las emas. ¿Todo? Mira. Me retiro y miro. Otro póker de Reina Pero estás barajando, chaval Pero tú estás barajando Madre mía, pero ha salido En la misma partida dos pókers ¿Qué me estás contando? Encima de lo mismo De Reina, ese tío no está barajando Esa no va Se pasa Ah, que tengo cartas altas Hostia, tío Toma, pati Ya tenía escalera esta Pero esta tía Esta tía Ya tenía una escalera Han salido tres cartas, además las dos suyas Esto está mañado Voy a coger a esta al final, eh Oye, ¿cuántos quedamos? Diez, vale Encima este sonido que a veces se juntan las dos Uy, toma Se está puliendo, vamos Hasta este se va a pulir, ya verás Sigo Porque se ha ganado yo Pero ahora me toca a mí la apuesta alta Y me tocan estas cartas Claro que sí, campeón Chica mala Chica mala Que eres una chica mala Uy, esa sí que va Ay, ay Tengo un tres Tengo un tres De todos esos Acuno Pero si sale Pero si sale No No me apuestes Ahí Entonces voy ¡Ah! Lástima No, ya te lo puedes quedar tú todo Yo Me retiro Ahí va a decir No me jodas No Vale Es que tengo mala suerte Ya estamos aquí los ocho en la mesa Esta partida es la que está durando Más de todo el día Y no las tengo todas Mira, mira, mira ¿Qué tienes ahí? Toma Hola Se lo lleva este Yo creo que tenía doble pareja ¿No? Sí Pero sabemos que tenía este Es que me tiran mucho para atrás ahora Ahora sí que ya Estamos todos más o menos igualados Bueno Con diferencias Hay uno de abajo al de arriba del todo De tres mil ¡Uy! Dos siete Dos siete Pues es que voy, sí No me subáis más ¿Dejar jugar? Pazo Pero es que Es que en todo Super en todo Señalás Por curiosidad Claro, es que Si de las Yo lo hago así Si de las cuatro cartas Que tengo encima de la mesa No tengo ninguna Y todas son más altas Que las que tengo yo Aunque tengo una pareja Madre mía ¡Hala! Para vosotros la partida Bueno ya Que Hostia, tío Y esta Yo pensaba que iba a ganar esta Pero al final, mira Al final ha subvencionado a este Y ahora es el que me preocupa a mí Porque para ganar a este tío Tengo que ganar a todos estos Y ahora Voy En fin, no vais, tío Nos cuyen dos Si yo también paso, chicos Un ocho Toma A vosotros ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un ocho Y tenga un trío Incluso podría haber una pareja Y una pareja Una escalera Corazón, corazón Voy Ahora sí que va Bueno Raro que no subiera, eh Raro que no subiera Bueno, realmente Ahora que yo tengo la reinita Ahora no voy a tener, ¿no? Yo no tengo póker, ¿verdad? ¿En serio, tío? Ha puesto a este Y me retiro Y le sale a ir un trío, tío Es que estoy flipando Estoy flipando, chavales Me están metiendo una Que vamos Paso Siento mucho Bueno Pero ¿por qué ha puesto esta cantidad Tan grande? Es que me van No es que no puedo ir No Ah, la otra ha pillado Y se lo lleva a él ¿Y yo qué? Tiene un trío, este Bueno, si A mí no me sale nada Bueno Va por 600 la apuesta, eh Me da reservo Me da reservo Voy a ir Voy a ir Me la juego aquí Me la juego Levanta cartas Q8 9-4 9-4 Me cachis Una Q, por favor Carta alta, ¿no? Perfecto Por carta alta he ganado Muy bien Sí, señor No Espero la apuesta alta Es que estos son peces grandes ya Ya podía mirar ya Eso ya Quinto lugar Mi 764 Nada, eso 8-7 Paso ¿Sabéis por qué me he quedado así pillado, no? Porque hay una pareja así Pero puede haber una escalera ahí, eh Yo me retiro y miro ¿Veis? Ya he hecho bien Ya he hecho bien Porque el trío suyo Es más alto que el mío Y tenemos un full No un trío, sino hay un full, es verdad Hay full Pues qué queréis que os diga Con estas cartas Yo voy, eh Dos corazones Una reina y un as Voy con todo Pero no me digas esto No me hagas esta putada ¿En serio? Sácame un as ahí, eh Sácame un as Hombre Estamos hablando De palabras mayores Y pasa ¿Pero qué queréis? ¿Descubrir que hay aquí o qué? ¡Hola! Pinfloys Que sois una panda de pinfloys Pistacheros Voy a pistacheros ¿Quién va primero ahora? Soy yo, ¿no? ¡Hostia! Voy yo primero ¡Qué bien! Un 10 y un as Voy Esto pasa ahora Subo más Sube más Vale, perfecto ¿Sabes qué? Voy a retirar y voy a mirar Tiene un as Tiene una jota y un 3 ¿Vale? Ha hecho bien, entonces Y tan suertudo Ha hecho bien Ya estamos tercer lugar, chicos ¿Eh? Tiburones Podemos ganar Poder podemos Otra cosa Que la líe Pero Yo así Voy a ir ¡Ay, la madre! Que los parió, tío ¿Pero en serio? Es que no me lo pudo creer esto Saca otra de estas Este va Es que no creo que me saca nada ¿Qué tenía? Un 6 y un 10 ¿Qué pistachero es, eh? Buah Sube a tu barilla Voy ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto, tío? ¿En serio? Un 8 y un 9 Me están saliendo unas cartas buenísimas Pero no Súper altas Un as Spawn Paso Paso Ya subirá En serio 3-5 Si no tenían nada los pobres Estaban igual que yo Pero este Esto sí que es una putada, eh Os digo una cosa Tienes cartas bajas Y que no te salga ninguna Joder, tú Ahora Ahora que tengo cartas bajas Voy a ir Para que veáis que tengo cartas bajas Y no va a salir una puñetera carta baja Van a ser Ases, Ks Jotas Reines Y de todo Cállate la boca, ¿no? Pero igualmente te sale una K ahí Es decir que Y ahora un 10 Ese va Va con todo Yo me retiro y miro Se lo reparten aquí el botín, eh Yo no hubiese hecho nada Contra ellos Ha hecho bien retirarme Estamos todos igualados, eh Un 10 y un 8 Vale, paso He tocado a mi gato A ver si me da suerte Que lo tengo aquí al lado Hostia 3.914 Pero Es inviable, tío ¿Qué le estás regalando la partida a este o qué? Es inviable eso Un 9 y un 5 Va, voy Yo paso ¿Un 3? Una Epa Un, dos, tres, cuatro, eh Si me sale Ototrébol No me la juego Retiro y miro Ah, que saldrá No sabré si saldrá o no Es que digo Si sale Ototrébol Yo Me voy a quedar pelado Si no Bueno, mira Unas Y una Voy a tener estas cartas Pero no voy a hacer nada, eh Ya lo veréis Apuesto Esto ya no va Toma Para ti todo ya Que ya está durando demasiado el vídeo Levanta ahí Un 2 y un 10 Es que tienen el valor Pero Eh Tengo escalera, eh Bye, bye Bye, bye Esa escalera buena me ha salvado Es que cuando he visto el día Digo Es que no puede ser, tío No puede ser Hay que cada vez que te toco Cada vez que gano Venga Dos corazones Con un 9 y una J Uy, este está ahí Vale Yo voy a ir Paso Ha puesto Ese no va Se piensa que tengo un 6 Y digo Ahora tiene el 6 ¿Sabes? Y un As Pim, 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 pim Por carta alta gano, ¿vale? Hay un Hay un trío En la mesa Un As Y yo como tengo J Gano Él tiene un 8 Así que Me lo he cargado Yo, hostia Pues Yo no las tenía Todas que Que iba a llegar Segundo Voy Me lo he cargado ¡Gracias! 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 ¡Va a ti la partida! ¡Muy bien! ¡Me llevo 1.000, 6300 o 7300! ¡Pues no está nada mal! ¡Madre mía! ¡Qué partida más cancina! Bueno, tiburones Hasta aquí la partida de hoy Yo creo que el próximo día Habrá más y mejor Hola cariño, ya ha llegado mi hija Entonces, el próximo día Jugaremos en otra ciudad A lo mejor Victoria, Houston O Austin O el primero que me escriba la ciudad que quiere que vaya a jugar Pues yo voy a ese juego Ya que has llegado hasta aquí El primero que me escriba Vamos a jugar a tal sitio, pues ahí voy Así que espero que os haya gustado Y hasta luego tiburones Muy bien